Paulina Peña Pretellini, hija del expresidente Enrique Peña Nieto, asistió este fin de semana a una lujosa boda. Aunque fue invitada como dama de honor de la novia, diversos medios apuntan a que opacó el vestido de la joven con su sensual y costoso atuendo. Tras cuatro años de relación, Perla Elidiaz, hija de Juan Francisco Eli Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Universal, y Rogelio Cárdenas Estandía, director general adjunto del Financiero, se casaron en una lujosa ceremonia realizada en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Paulina Peña Pretellini, quien es una amiga muy cercana de la pareja, asistió al magno evento y no tardó en generar asombro entre los asistentes pero no sólo por ser hija de Peña Nieto, sino... Porque su vestido era tan llamativo que se dice que no sólo opacó a las doce damas de honor, hijas de las familias más poderosas de nuestro país, sino también a la misma novia. Para la ocasión, Paulina Peña utilizó un atuendo color rosa con corte de princesa y decorado con pedrería, supuestamente elaborado por un exclusivo diseñador y cuyo costo se rumora que superó a los trajes de todas las jóvenes juntas causando envidia entre las presentes. Después de la ceremonia religiosa, oficiada por el arzobispo primado de México Carlos Aguiar Retes, quien en febrero pasado sustituyó a Norberto Rivera Carrera, los novios ofrecieron una comida en un lujoso jardín en San Martín, o Coyoacac, Estado de México, donde la hija de Peña Nieto no tardó en convertirse en la sensación. ¿Qué te parece? Con información de Soy Carmín, Tribuna y clase anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!